Hola chicos, bienvenidas a NimaGames Yo soy Sergio y hoy vamos a seguir jugando A Garden of Bambam 3 Tengo mucho miedo Pero antes tenéis que ayudarme Suscríbete ahora al canal, dale like a este vídeo Y pon la palabra en los comentarios Doctor Si haces todo eso, me estarás ayudando a que... Nandalina, me pongo una inyección Y me saque sangre Ay, menos mal ¿Dónde estoy chicos? Parece como... No me digas que esto es la cárcel ¿La cárcel del sapo? El lugar donde todos los criminales tiemblan Cuando oyen hablar Mirad, aquí tengo las instrucciones de la misión El sheriff está atrapando los criminales Atrapa 10 criminales Para conseguir tu premio Atrapar criminales ¿Cómo? 3, 2, 1 ¿Qué son estas cositas? Vaya cubos más monos Oh, puedo coger un cubo Ah, mira, pues ahí hay otro Ven aquí, cubito Vamos A buscar cubos ¡Vale! ¿Pensabas que te habías escondido bien de mí? Pues... Ven aquí, cubito Ya tengo tres Ahí hay otro cubito Alá, cuatro ¿Dentro de esta flor habrá un cubito? No Pero ahí sí Cinco Pero cubo ¿Cómo te has subido ahí arriba? Que no llego Que no llego Soy pequeño Soy un herano Vamos a coger estos cubitos Que me faltan Hola, cubito Hola, cubito Pensaba que te habías escapado de mí Este es el jefe de los cubos Hola, jefe de los cubos ¿Te vienes conmigo? ¿El jefe de los cubos tendrá algún secreto en su escritorio? ¡Hemos activado eso! ¿Y eso para qué será? ¿Puedo llegar ahí? ¡Oh, no! Toma Toma ¿Y qué pasa aquí? ¿Y qué hago? ¡Eh! Había algo ahí, chicos A ver si logro llegar Hay como una tarjeta ¡Oh! ¡Es un jefe de vídeo! Vale Aquí he dejado mi primer criminal atrapado Aquí hay otro Dejo otro ahí Otro 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 ¡Eh! He activado algo, chicos ¡Sí! ¡Hemos abierto esa puerta! Y aquí estará La tarjeta azul ¡Let's go! Vale, tenemos la tarjeta azul Que acabamos de conseguir ¡Ay! ¿Cómo se da la prueba? ¡Tengo miedo! Vale, chicos ¡Vamos! Vale, vamos ¡Vamos! 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 ¡Lo hemos conseguido! ¡Let's go! Ahora para el otro lado Vale 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 ¿Vamos bien, chicos? ¡Vamos! ¡Se ha abierto la puerta! ¡Vale! ¡Volvemos a estar en esta sala! ¡No! ¡La sala de Nam Nam y Nam Nam Nenna está abierta! ¡Voy a morir! Vale, vale ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ya voy a la sala médica! ¿Vale? Vale La sala médica Estará por allí adelante ¡Todo recto! ¡Let's go! Ya hemos llegado Vale Es la tarjeta azul La tenemos ¡Uy! ¡Qué rosita todo! A ver quién entra ahí Por lo que veo Ahí hay un panel Azul Y nosotros tenemos la tarjeta Tendremos que ir corriendo para allí ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es el Nam Nam Nenna! ¡Ay! ¡Estoy encerrado con Nam 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 Nenna! ¡Ah! ¡¿Cómo?! ¡O sea que tengo que operar a Nam Nam Nenna! ¡Ja ja 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 ja! ¿En serio? Bueno, Narnalina, te voy a tener que operar Venga Túmbate Vale, ponte así estiradita Muy bien Voy a coger la jeringuilla ¡Y empezamos, chicos! ¡Vamos, vamos! Rojo para sacar rojo ¡Vamos! ¿Vale? ¡Inyectamos! ¡Vamos! Cogemos las pinzas ¡Uf! ¿Vale? Tenemos que ponerlas todas verdes Todas verdes Todas verdes ¿Vale? Todas verdes Cogemos el control remoto Hay que presionar el botón Cogemos jeringuilla ¡Vamos! ¡Amarillo! Es rojo Y verde ¡Vamos! Lo cogemos ¡Lo siento, Narnalina! ¡Vale! 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 Cogemos las pinzas ¡Vamos! ¡Vamos! Todos verdes Todos verdes Todos verdes ¡Corre! ¡Corre! ¡Vale! 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 Cogemos el control remoto ¡Vale! Cogemos la jeringuilla rojo ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡No me hagas nada! ¡Vale! ¡Las bombillas! ¡Otra vez la bombilla! ¡Estoy muy cansado, chicos! ¡Esto es muy cansado! ¡Estoy muy cansado! ¡No puedo más! Vale Vamos a poner el control remoto otra vez No, el control remoto no Jeringuilla Vamos, amarillo Rojo Y verde, otra vez Vamos Ay, no me hagas nada No me hagas nada Vale No, pensaba que habíamos terminado Vamos Vamos No, se me están acumulando las cosas chicos Creo que no lo consigo, eh Vamos Corre, corre, oh el botón El botón Ahora que La jeringuilla, corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre Que sea correcto, que sea correcto ¡Bien! ¡Vamos el control! ¡Me salvo! ¡Oh! Una tarjeta de audio ¡Nandalina! ¡Ah! ¡No! Pero si estabas aquí Ya te has puesto buena No me hagas nada Que te salvo la vida No me hagas nada Que te salvo la vida No me hagas nada No me hagas nada